Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie preparándose para la boda Le damos play Ok, aquí Barbie dice Dios mío, tengo que peinarme, buscar mi vestido y pasar buscando las flores Y él le dice, Barbie llegarás tarde Continuamos Aquí debe recoger tres figuras iguales Es ella montada en el auto Ella maneja y estas figuras debe recogerlas Para poder continuar y pasar al otro mundo Ok, aquí recogió una Aquí recoge otra Aquí recoge otra Y así sigue Sigue con la otra Recoge otra Aquí Sigue Y Ella debe hacer un recorrido Hasta que no termine su recorrido No puede pasar al siguiente mundo Puede hasta recoger figuras de más Que igual Tiene que terminar su recorrido Ella apurada Recogiendo Las Fichas que salen Ok Sigue Aquí Aquí agarra otras flores Aquí Otras flores Y continúa Para poder hacer todo el recorrido Que ella debe hacer Continuamos No salen más fichas Pero Igual Todavía le falta Un poco para Terminar su recorrido Terminamos Ok Pasamos al siguiente mundo Que sería Tiene que agarrar figuras que van de acuerdo a la limpieza facial Ok La mascarilla Para los dientes Para exfoliarse el rostro Y Ya vamos a pasar Ok Bueno Comenzamos Primero Se hace la limpieza Dental Ahora Se aplica Una crema hidratante Para limpiar Su rostro Ok Se la aplicamos Por todo El Rostro Hasta que quede bien Extendida Ahora Le pasamos Este aparatico Para exfoliarle La cara Seguimos Y podérsela Limpiar Bien Aquí le vamos A colocar Esta mascarilla Y Quedó Perfecta Aquí Con esto Le vamos a dar Un poco de brillo A la piel Ok Hasta que no termine La barra No Terminamos Y podemos Continuar el juego Perfecto Aquí Pasamos Al otro Mundo Que es Sobre El cabello Debe Tomar Los productos Para arreglarse El cabello Aquí El agua Y Ahora Vamos a tomar El shampoo Unos rollitos Para el cabello El acondicionador El secador De pelo Y ¿Qué nos le falta? Ah Y uno Para darle brillo Comenzamos Humedeciendo El cabello Para Luego Aplicarle El shampoo Ok Aquí Hasta que La barra No Termina No podemos Continuar Así que Tenemos que Aplicarle Bien Por todo El cabello Hasta que Lo cubra Todo Lleno De espuma Seguimos Para que Quede Bien Limpio Seguimos Seguimos Aquí Falta Todavía Un poco Ok Continuamos Perfecto Ok 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 Ya Casi Terminamos Para Poderle Retirar El shampoo Que es Con el agua Y Continuar Y arreglarle El cabello Para la boda Porque va Un poco Retardada Ok Listo Ahora le vamos A aplicar El acondicionador Igual Se lo extendemos Por todo El cabello Hasta que La barra No Termina No podemos Continuar Ok Ya casi De nuevo Otra vez Agua Para enjuagar Y retirar El acondicionador Ahora le vamos A poner Unos Rollos Para que Le agarre Volumen Al cabello Y le vamos A pasar El secador De cabello Ok Ya falta Poco Para que quede Lista Seguimos Ahora Le vamos A aplicar Este producto Que le va A dar Brillo A todo El cabello Y quede Bella Para su Boda Perfecto Seguimos Ya casi Está Completamente Brillante Ok Listo Ahora Pasamos Al otro Mundo Que es Escoger El vestido De novia Primero La vamos A maquillar Le colocaremos Este color De ojos Aquí Sería La sombra Aquí El rímer Ok Le damos A la flecha Y Ahora Escogerle Las cejas Yo escogí Esta Forma Y Le doy Tantas veces Sea El color Que yo quiera Ahora El color De labios De todos Me gusta Este Y le doy Varias veces Para que Le quede Más Fuerte El color Le damos A la flecha Ahora El rubor En los pómulos Para darle color Le damos Le damos A la flecha Y Ahora Escogeremos El peinado Vamos a ver Cual Le queda Mejor Y a mi me gusta Este Perfecto Ahora Aquí no voy a escoger Ningún modelo Aquí tampoco Y aquí Escogeré Este vestido Me gusta Ahora Los zapatos Estas Sandalias Le quedan Muy bien Con estas Medias Muy bien Ahora Los accesorios Y Una tiara Para el cabello Continuamos Aquí Le damos Play Y Así Quedó Barbie Lista Para Casarse Y Escogeremos El ramo Que ella Va a usar En su boda Este Me gusta Continuamos Ahora Ella Le damos Próximo Y Barbie Debe Recoger Todas estas Monedas De oro Para Hacerse El dinero Que va A tener Reunido Para cuando Se case Y Debe Recoger Todas las Monedas Que se Consigue A su Paso Y Su Futuro Esposo La está Esperando Más Adelante Ella Debe Recogerlo Pero Hasta que No recoja Todas las Monedas No puede Llegar A su Destino Seguimos Ella Maneja Apurada Porque Va Retardada A la Buda Sigue Manejando Ok Aquí Tiene Que Recoger Estas Otras Perfecto Va A tener Mucho Dinero Ok Seguimos Seguimos Agarra Más Monedas De oro Ok Sigue Ella Pasando Autos Para Llegar Rápido A su Buda Sigue Barbie Manejando Ok Ya casi Va a Llegar Aquí Se Orilla Porque Ya Recogió Todas las Monedas Y Está Su Novio Esperándola Bueno Amiguitos Este ha sido Todo el juego Espero les haya gustado Y Visiten Juegos Punto Net